Hola, soy Yame Merino Murgui, Community Manager de AEMS Ríos con Vida. Lo que más me gusta de esta asociación es el trabajo incansable que se hace por los ríos y cómo se genera una gran familia en torno a la pasión por el río, el agua y la naturaleza. Únete a esta gran familia, AEMS Ríos con Vida. ¡Asóciate!